...puesto y pues ya se fue, pero pues igual nos va a preparar para la certificación el director. Oye, pero ¿van a ser los mismos horarios? Sí, pues digo que se iba a adaptar un poco a lo que tengamos, o sea, como a nuestros horarios y pues vemos otra opción, porque pues ya se hizo el pago y la verdad que es que... ¿No es bien? Bueno, porque tú ahorita estás de huelga. ¡Mami! Hola, hija. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué? Pues llegas y botas todo. O sea, ya Lola ni siquiera salúdame bien, ¿no te fue bien? Sí, no, pero fui a mi casa. Sí, pero ya levanté y escuchaba... Mirna, no entiendo, ¿cuáles son tus cosas? No, mamá, nada más. Lo levanté, voy a ver la tele ya. ¿Y después qué vas a hacer? Sí, ya. Barrita, piel y muebles todos. No, es mucho. Ahora lo recojo, ya, relájate, o sea, no... No, 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 no. Ahora lo hago ya. Pero no es a mi casa. Porque no lo estás haciendo, nada me estás tirando de loca. Pues sí, pero si es una mi tarea. Ya lo hago. Ay, ya, mamá, si es una mi tarea. Ahora lo hago. ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¿Ya tienes mucho jugando? Pues, un poquito. Estoy tratando de que... ya no se caiga. Ya. Ya. Que yo gane como siempre. No es cierto. Siempre te he ganado. Yo con nadie. ¿Por qué? Desde ahí. Ya. Yo siempre te he ganado. No es cierto. La única vez que me has ganado. Ya se cometiste. No es cierto. La única vez que me ganaste, te voy a decir la verdad. Ok. Tienes chance. Ay, no es cierto. Yo siempre te amo. No. No es cierto. No. 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 Gracias por ver el video.